Es un DVD que grabamos en el mes de febrero, en la sala de Aroldo Conti, el espacio que perteneció a la ESMA, uno de los espacios recuperados, y es un DVD de 24 canciones, más el CD en vivo, para llevarse de vacaciones o llevárselo donde uno quiera y no llevarse la caja grande del DVD. Un poco la idea era plasmar, hacer un recorrido por los 17 años de historia de Arbolito, con un pequeño bloque acústico en el medio, con un espacio para mostrar algunas canciones que suelen quedar un poco afuera de los festivales o de los shows más al palo. Y bueno, se fue gestando con todos los amigos que nos han acompañado durante estos años, está Vero Condomín, Pablo Fraguella, Tito Fargo en la guitarra, algunos músicos de la orquesta Fernández Fierro también, de qué me olvido, Dani Huira con la chilinga, el ombligo, Sicuris, un poco de rock, folclore y tango. Nos pareció una buena oportunidad para dar la cara un poco, porque nosotros siempre, digamos, es difícil que se nos vea una foto nuestra, somos medio reacios a eso, ¿no? Todas las tapas, esta del Indio, que un poco nos representa a todos. Y este era un buen momento para un disco en vivo, y qué mejor, un disco en vivo con imagen, mostrar un poquito, es como una puesta en valor de un montón de canciones propias que nos vienen acompañando en estos 17 años, y de paso, mostrar un poco todo lo que pasa, ¿no? También, no solo, bueno, nuestras caras, sino también esta cuestión muy particular que pasa en los festivales de Arbolito, que de pronto ves gente de diferentes edades compartiendo, bailando. Estamos recontra contentos, emocionados con lo que logramos. Hubo mucho laburo previo, ensayamos bastante, y después mucho laburo técnico, ¿no? La parte de escenografía, la parte de video y la parte de audio, de grabación. Digamos, como esos tres eslabones funcionaron bárbaro. Digamos, un equipo de gente que es muy querida, muy amiga, del laburo de tantos años. Tres días de laburo, de armado, 60 micrófonos, cable por todos lados, luces, cámaras. Mucho laburo, y mucha sincronía, y mucha buena onda, y creo que quedó realmente lo que esperábamos. ¡Gracias!